buenos días bueno buenos días casi bueno más o menos estamos a media mañana y vamos a ver si los puedo llevar conmigo para bueno enseñarles un poquitito no les voy a enseñar todo pero les voy a enseñar un poquitito de lo que voy a hacer hoy tengo que hacer unos envíos también necesito verme con alguien y tengo que ir a buscar unas cositas entonces está bonito el día se nota que hace calor pero ya me eché bloqueador y ya estoy lista para salir y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no lo vi. Gracias. Gracias. Hello Kitty. ¿Qué? Es de los que se hace así. Esperenme para... Ok. Ya aclaré un poquitito la imagen para que la vean bien. Es un tipo de cera para cejas. Entonces la peina y yo voy a ponerles en la pantalla porque no me acuerdo muy bien. Pero ella básicamente hace estas ceritas naturales y tiene ingredientes que ayudan, pues, por ejemplo, a la ceja. Y pues sí. De hecho, yo le estaba comentando a ella que lástima porque en el video que les hice de cejas, que si no lo han visto lo dejo por acá, en una tarjetita. Siempre les digo, lo dejo por acá y seguro ustedes dicen, ¿cómo por acá? ¿Qué significa? Básicamente les va a aparecer aquí como unas... como una tipo de tarjetita. Entonces ustedes le dan click y ahí pueden ver el video que les estoy comentando que era de cejas. Y yo les estaba comentando a ella que lástima porque si lo hubiera tenido antes lo hubiera incluido en el video. Y yo les voy a dejar la información de la tienda en la descripción de este video. Lo siguiente va a ser esto que está acá. Lo siguiente va a ser esto. Mis daños son muy resecos, o sea, es fácil que se resequen y así, así que, pues, me cae súper bien. Muchas gracias, Eva. Lo siguiente. Yo amo las cosas pequeñitas. Es un jaboncito, yo creo que es una florcita. Y huele... Creo que... No estoy segura, no estoy segura si este es el jaboncito que ya me comentó. Pero huele muy rico. Y vean qué cosa más linda. Es toda churisquitica. Ustedes siempre me preguntan qué productos naturales que sí he probado. ¿Cuál es el que les recomiendo? Entonces, pues, vamos a probarlo a ver qué tal. Ven. Y qué bonito. Es un jaboncito de rosas y viene en forma de rosa. Qué lindo. Está muy, muy bonito. Muchísimas gracias, Eva. Yo considero que es una persona que se nota que quiere emprender. Se nota que quiere tener una iniciativa, un negocio propio. Y me encanta porque yo toda emocionada me estaba diciendo lo que les dije. Verá, lo de la... Que ella quiere mejorar la fórmula y así. Simplemente les voy a enseñar lo otro que compré. No es mucho. Voy a mostrarlas. No es mucho, pero se los voy a enseñar. Porque me parece igual interesante. Las cosillas. Verá, las cosillas que uno compra. En la tienda que yo creo que les estuve mostrando un poquito. Qué bonito. Tiene un montón de cositas de Navidad y así. Muy bonito. Ahí compré esto. No tiene nada que ver con... Bueno, sí, sí tiene que ver con Navidad. Esto me pareció muy interesante y muy útil para mí. Porque cada vez está más nublado. Espérenme, chiquillos. ¿Cuántas... ¿Cuántas veces tendré que aclarar esto? Siento que no me ven. O sonidas mías. A ver si yo me veo en la cara mejor. Es que a veces siento que los lentes no lo deja uno ver. O sea, ustedes a mí. Pues esto estaba pensando para utilizarlo en maquillaje. No es exactamente lo que yo buscaba. Creo que es como en las paradas de Tibás. Ahí está esa tiendita. Eso es lo más que les puedo decir. Es que no hay como que algún punto así como que bien conocido para darles como referencia. Pero vienen así. Son como unas stickers. ¿Ven? Y tienen como gomita. Entonces uno las podría utilizar para maquillaje. O sea, las corta con una tijerita y las puede utilizar. Yo a veces estoy buscando cositas así porque a veces me gusta como que agregar algo diferente al maquillaje. Entonces vamos a ver qué tal. Vuelen 500 colones, un dólar. Esto que está acá es porque hay unos ciertos regalitos que estoy planeando de hacer para este fin de año. Y yo sé que a varias les gustan montones todo lo que tengan que ver así como con un diseñito de navidad y así. Entonces pues quería hacerlo bastante temático. Ya tengo un papelito de regalo. No se los enseño para que aquellas que reciban las cositas pues se sorprendan, ¿verdad? Porque yo sé que hay varias que sí ven mis videos. Y no les voy a enseñar mucho la tarjetita, pero de esas tarjetitas, estoy seguro que me van a entender cuando se los describa. Es como un cosito así de plástico lleno de tarjetitas que uno puede comprar. Es una coronguera, en serio. Y a veces a mí me pasa que yo les escribo como que una biblia y a veces yo digo así como que no, quiero algo más sencillito, bonito. Así que compré estas tarjetitas. Vean qué lindo, es tu corongo. Ven, así viene la tarjetita chiquitica. Pero me encantó porque es como, no sé, es como muy lindo, muy cute. Y aquí tengo más que son chiquiticas. Y pues sí, eso es lo que compré. Porque yo normalmente trato de, primero, estar evitando personas. O sea, evitando multitud, mejor dicho. Entonces si ir como que a San José uno trata de irse por otras calles y irse como donde hay menos gente. Y también porque yo sé que en esta época pues hay un montonoso de gente en las tiendas buscando cosas. Entonces es mejor como ir adelantando. Y lo otro es un capricho mío. Un capricho mío y otra cosa útil. Como siempre estoy esperando en San José y pues no me gusta estar esperando ahí como que afuera. O sea, en la calle. O sea, ahí en la acera o así, ¿verdad? Así que yo procuro estar entrando a alguna tienda. Y eso es lo peor para mí, en serio, es lo peor. Y entré a una tienda de cono y el cono vende esta marca. Pero yo creo que recién llegó los productos. Porque es de una marca que ya ustedes conocen. Yo ya les he enseñado en el canal. Pero normalmente como que hay ciertas cosas que ya no hay. No, como que se agotan. Entonces como que recién llegó lo otro, todo el stock. Y pues estos labiales yo los amo. Si fuera por mí yo los tendría todos. Perdón. Los tendría todos. Ay, ¿qué me pasó aquí? Los tendría todos, se los juro. Pero hay unos colores que pues son los que más me matan. Y pues ando de caprichoso con que yo quiero la mayor cantidad posible. Y con decirles que, bueno, ahí llevamos un papelito con los números que yo ya tengo. Porque quiero tener varios. El punto está en que son muy económicos, muy humectantes, hermosos colores. Y me conseguí este. Ya les enseño los otros. Este es de Sammy. Ven, viene así. La barrita. Yo a ustedes la han debido de eso en labial humectante se llama. Y este, este color tan hermoso, este es el número, este es el número 214. Y, este lo compré en Mundo Cosmético porque no pude, no me dio tiempo de ir a Econo. Y yo sé que en Mundo Cosmético también los venden, solo que siento que tenían más variedad en Econo. Entonces este color se ve así. Vean qué lindo. Ay, qué color ha cogido esta cámara. Bueno, así es como se ve el color. Lo ven, tiene un pequeño brillo mate. Pero, ellos quedan hermosos y tienen una cantidad exagerada de tonos. Ustedes no saben. Este es como que... La que se siente como mal por comprar. Este es otro entonces para mi colección personal. Les enseño los otros dos que conseguí. Mi favorito desde hace mucho tiempo es, este es el 36. Estoy segura. Ven, 36. Porque lo amo. Entonces, yo recuerdo siempre este número. Ven, es un poco más oscuro que este. Luego está este, que es otro que compré recién. Este es el 199. Ven, este es como más rojizo. Ven. Estos valen 1290 colones. Son exageradamente baratos para los bonitos que son. En serio. Valen mucho, mucho la pena. Y, este es el 222. Vean. Aquí vamos con otro. ¿Y lo ven que cremositos son? Ven. Este es como mucho más oscuro. Y, estos serían entonces... Estos serían los que tengo por el momento. En serio. Son muy ricos. Son muy humectantes. Muy bonitos. Tal vez no serán tan duraderos. Pues, porque obviamente son humectantes. Pero son hermosos. Y es que, vean. Ustedes. Yo con solo ver estos tonos. Yo quedo enamorada. Me encantan estos tonos como más cafecitos. Y así. Lo otro, entonces. Ya, para enseñarles, verdad, otra cosa. Es algo que, la verdad, yo sí he necesitado. Porque he estado implementando en mi rutina diaria. ¿Verdad? De semana a semana. Un día. Para estar haciendo una limpieza facial. No va a ser muy profunda, verdad. Así como que no va a tener tantos pasos ni nada. Pero, sí me gusta mucho por el hecho de estar como quedándose un tiempo a uno. Yo, bueno. Yo les tengo que contar algo por lo que he estado pasando, sobre todo este año, de nuevo. Y, hoy me decidí a que tengo que hacerles el video y tengo que contarles. Pero, bueno. Eso será en otro video. Pero, básicamente, parte de ese día es también para ayudarme un poco con eso. Entonces. Para las limpiezas, pues, yo normalmente utilizo las mascarillas que tengo. Que son de arcilla. Y, siempre, cuando me las quiero quitar, duro un montón ahí. Y uno gasta mucha agua. Porque es como, estarse quitando y quitando y quitando con el agua. Dura mucho tiempo y no se remueve tan fácil. Y, ahora yo dije, no, me la tengo que comprar. Esta la compré en Mundo Cosmético también. Y es de Cala. Entonces, vienen dos, por cierto. Vienen así. Y son de las que, ven, que tienen estos poritos grandototes. Entonces, uno las moja y se quita muy rápido lo que es las mascarillas. Este costó 1.500 colones. Ah, y cualquier cosa. Pues, obviamente, andaba con mi debida protección. Andaba con alcohol en spray. Y andaba, obviamente, con mi mascarilla. Y, les aconsejo que, eh, es mejor estar lo más lejos de las personas posibles. Fíjate que estoy un poco como que cansadilla de ver el cuarto igual. O sea, misma disposición. Y, los mismos sabornitos que tengo y así. Voy a ver cómo hago para cambiarlo un poco. Tengo que, en teoría, los días en los que a mí me toca limpieza aquí en la casa. Hoy era uno, pero no me dio tiempo. Entonces, voy a ver si ahora lo hago o si no mañana. Y, luego de eso, tengo que hacer ejercicio. Eh, por hecho, he estado juiciosa con eso. Y, sí, de hecho, tengo que... Ay, chicas, están tan bonitos esos labiales. En serio. Entonces, si se compran uno de estos labiales, cuéntenme cuál. Antójenme, porque, en serio, yo estoy con que a mí me encantaría tenerlos todos. O sea, todos. No me importa. Son súper buenos, súper bonitos. Estoy con esta blusita de segunda. Me gustan montones por lo básica que es y el color. Faja de... no me acuerdo de dónde. No me acuerdo de dónde es. El pantalón que es como... Y, sí, vean qué decirlo. Antes a mí este pantalón me quedaba apretado y ahora me queda así, un poco flojito. Y es mucho más cómodo, porque antes era, siempre era muy cómodo. Y me encantaba utilizarlo por eso, pero ahora me encanta. Porque como queda más flojito, entonces es como... Vamos a limpiar. Hace calor aquí, pero quité el ventilador para que no escuchara mucho ruido. Y vamos a ver si me cambio. Sí, voy a cambiarme porque tengo calor. Y ya la veo. ¡Gracias! 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 Hola, ya terminé entonces de Bueno, obviamente ya terminé de bañarme Y estaba terminando de ya De aplicarme Los productos de Quell faciales Y ya con eso entonces me despido Espero que estén pasando un muy bonito día Tarde y noche No sé, cafetía Algo que les iba a comentar es que no sé si a ustedes les pasa Que en el baño, cuando uno se está bañando O valga la redundancia Como que a uno se le ocurren las mejores ideas Se me ocurrió una idea Porque yo, ay de hecho Como no sé si fue en octubre o principio de noviembre Yo les había dejado en Instagram Una cajita en donde Si querían ver algún video en especial O tenían ideas o algo así que me lo pasaron Y hay uno que me encantó Que ustedes de Figo lo van a ver ya Porque es un video de los de fin de año Y es básicamente como premios De lo mejor del año y así Y se me ocurrió incluirlas a ustedes De una manera muy chiva Entonces Tengo que apuntar eso Porque me pasa mucho de que tengo Tal vez una idea que me guste Y se me olvida Y yo, ¿cuál era la cochina idea? ¿Qué se me olvidó? Pero sí Ah, por cierto Necesito probar unos productos de cabello Ustedes de Figo lo saben Las que me siguen por mis redes sociales Por Facebook O por Instagram Y Yo quería probarlo de una vez Porque pues yo ando de verdad De impaciente Yo ya quiero chavachepear Como es y todo Y No estoy segura Si voy a hacer el video o no Porque digamos Es un producto que me parece bueno Hacerlo Entonces de Figo Pero yo ya lo había compartido Por redes sociales Entonces Necesito una foto de antes Por si acaso Si sale súper bueno Algunos de los productos Pues Yo les salía de video Obviamente, ¿verdad? Y siempre me gusta tener Como fotos de referencia Y pues Yo era como Me voy a tomar una foto De antes Y yo así como Recién haciendo De haber hecho ejercicio El cabello todo grasoso Todo sudoroso Y yo así como ¿Cuál? ¿Qué clase de antes sería ese? ¿Verdad? Entonces Para ser justas ¿Verdad? Con la prueba Voy a hacer Voy a tomar la foto mañana En teoría era hoy Pero la verdad No me dio tiempo Pero si mañana Cuando ya el cabello esté seco Entonces Me voy a tomar una foto De adelante Espero que les haya gustado Vamos a ver si es el primer vlog O el único vlog De esta temporada Hasta diciembre O tal vez no Pero la verdad No sé Es que es un poco difícil Como les digo Pero Vamos a ver qué tal Me encantaría hacerles uno Ojalá como Tomando No sé Como tomando cafecito En algún lugar Que tal vez sea como Me alejadito Y seguro Porque yo sé que en este momento Es la temporada alta Para muchos negocios Y lo ideal sería Poder salir de una manera Segura apoyarlo ¿Verdad? Pero quién sabe Vamos a ver qué tal Entonces Mientras yo me voy poniendo Mi crema Yo los dejo Espero que les haya pasado Muy bien conmigo Y nos vemos Para el siguiente video Chau ¡Gracias! ¡Gracias!